¡Suscríbete al canal! 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 que nos existe de la OPs, que es de la OPs, que es la OPs. Y lo que es nuestro cerebro está programado para ahorrar en el CID, mientras que estamos en CID, a nuestro CID. Y por eso, cuando nos ponemos a pensar, ¿qué podemos automatizar, el cerebro de la OPs? La OPs y suena, y el CID que hay un CID que está en CID, es una CID que no es el CID que tiene. Porque si buscamos esas tareas en nuestro día a día, podemos evitarlas a través del uso de las investigativas, a través del compás en prácticas, y esto le gasta una energía del plan. Para ustedes, en realidad, si no se, no se, no por eso, a mí me sirve de hecho, por igual, a vosotros, si alguno le explico, le indico lo que guste, el cerebro, yo hago una energía grande, todo el mundo. Bueno, tenemos primera reflexión, el hombre cerebro, mi cerebro, mi cerebro, mi cerebro también, por ejemplo, cuando lo hablé con una persona que tiene altas capacidades, me dijo ojo, que en tanto, no estamos respondiendo igual, bueno, los cerebro estimulinos y lo entiendan así, con el maestro. El maestro, pues, a lo mejor, va a funcionar un poco a lo mismo. Siguiente reflexión. Interhebris de cocción. ¿Cómo llegó a ser? Cuando yo, a todo y habéis visto la evolución de ambos, cuando yo hacía una automatización de procesos, empiezo a trabajar con una herramienta digital a la tecnología. Interhebris de cocción, empecé a trabajar con una herramienta digital a la tecnología, sin pasar a la tecnología. Interhebris de cocción, empecé a trabajar con la herramienta digital a nadie, el año pasado, y es una herramienta que he visto hoy, que hay que conectar procesos en una plataforma para gestionar a ellas cuándo. Básicamente, el problema de los ciertos que tienen una de las nociones que llevan otra de con el principio. Cuando automatizamos procesos, el mail o el intervisual de este estilo, tenemos procesos así. Esto es una cuantitación de Wordpress, el IP3, 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 el IP3 y el IP3. Pero cuando yo hacía esto, vivía otros profesionales que se aplicaban a cada uno de las habitaciones, combatían cosas así. Y no había automóviles que hicieron este estilo. Y a mí, en lugar de volarme, pintarme esto, porque claro, no tenía que pensar, porque son muchos complejos, tan guay, y al que me da una, me estudiaba, me estudiaba, me estudiaba, me estudiaba. Y no sabía por qué, porque yo tenía alguien otra vez, mucho oro golpeando y diciendo, bueno, a ver, ¿qué quieres automatizar por eso? Esto automatiza por ti. Automatiza por esos consejos, lo que me dices y me dices. Y empezamos. Me fui a este año 2016, 2016, 2015, en el que sí, los apuntes de la universidad, y descubrí que esto que yo veía me recordaba mucho a alguien desarrollando el programa de la universidad. El concepto es práctico. Este es un concepto de programación que viene a hacer referencia a algo que es poco legible, instalado, un poco exficiente, un poco mantenible, y así. Y eso me explico. Yo había estudiado en la universidad, y yo dije, que esto, aunque era funcional, no era sostenible en el tiempo, no era muy difícil, y ahí era donde se miraba y me funcionaba. Ahí estaba... a la de la encarnida, porque ya que a estas alturas, ese país tiene mucha más información. Quiero decir que en aquel que te sigo, y se ve mucho que me hiciera para hacerlo, y luego, porque me iba a hacer mis pensadores, más de 10, y luego, y luego, como decía, tenemos alternativas, Recupero los apuntes, empiezo a ver qué tenemos ahí y lo que me encuentro. Al que dije, ¿no? ¿Eh? Eh, no. Es que yo he interesado en el Open XP, 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 el Open XP… Claro, programación orientada a objetos, que es un sistema de programación, es un sistema de programación, es un sistema de programación. Una aplicación, primero, haciendo un concepto de programación y luego se va a duplicar a ver qué tiene el sistema de programación. Y ahora, pues, lo decía ahí, ¿por qué se pone? ¿No? Me parece algo que yo había vivido en mi sensación y en mi programación de Ollegas de Banjo con cómo entiendo las alternativas de los profesores? Sí, en la de Ollegas, en la de Ollegas, el vivir de la respuesta es que no hay que estar en el actual momento. Esto va a ser el de Ollegas de los profesores de la red de Ollegas. Y la voy a desarrollar aquí con los profesores. Y esto es el de Ollegas. Como os decía, la programación de Ollegas se basa en cuatro métodos. Un asignamiento, alteración, creencia y polígrafos. Y la de Ollegas de Ollegas viene a ser estos principios de programación que nos implica. simplificar y al final el plancho real, dividir los centros y construir abstracciones dentro de la clave de Ollegas. Esa es la que me ocurre cuando nos implica las dietas para mantener cosas que estén. Aquí nos encontramos en la presentación muy bien. Vamos a ver si también aplicaba la parte central. Al cuanto eres, al cuanto eres. Es la que me ocurre. Un caso de la misma. Voy a ir uno a uno. Vamos a ir viendo los centros. Y vamos a ver con los principales. El capturamiento. La definición. Vendría a saber lo que tenemos aquí. El valor. El valor ya en el intercambio. Ya que hemos terminado. En la interacción con ese intercambio sin preocuparnos de cómo está hecha la intercambio. La definición. Por ejemplo. En este espacio. Se calizan en la parte superior. Más de ahí. Nos podemos quedar con la cantidad de diferentes. Esa es la situación. Bueno. En realidad cuando hablamos de automatización. Con quién va a llegar a un poco. Incluso el propio Wordpress. El otro tipo. No estamos. Pensando en cómo están construidos diferentes. Necesitamos una forma. Coincional. 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 Cuando yo hago una automatización. Hablando con Wordpress. No estoy. Conectando. Programando. Un código. La dirección. De la lista de Wordpress. Estoy haciendo. Su automatización. Replicando. Un formulario. Y que yo. Interactú. De una manera sencilla. Y ahora. De una manera sencilla. De una manera sencilla. Esta parecida. Es fácil. Esta es la idea. Y creo que es. Es que lo tenemos. Segunda. La aparición. Va un poco. Vale. Muy parecida. Se ponía. Y no se dice. En el principio. De la aplicación. De la aplicación. De la aplicación. En la aplicación. Enfocarnos. En las líneas generales. Indagando. Lo que sale. De la aplicación. Esto. Va muy bien sociado. A la parte. Que a mí. En la carrera. De la aplicación. De la aplicación. De los procesos. Sistematizarlos. Y liberarlos. Doctores. Para facilitar. Lo que se hace el único. De la asimstone. En cuanto. Eso. Es algo. Que sí. Es difícil. Las tendencias del autor. La triste. Se hacha en falta. Cuando. Hablas del autor. No se habla. La parte. Del bibliotecólicar. Porque desde. Al menos. Facilita. Luego este proceso de llevarlo a cabo, yo le hablo más sencillo. Claro, tengo al... No tengo más, ya tiene que ir al tiempo, yo tengo que pasar por el proceso de la comunicación, y el mundo, y el mundo, y el mundo, o sea, que hay más de todo para entrar en la sensibilidad, y la funcionalidad, y los distintos, los propios. Yo entiendo mucho de eso y entiendo así la parte más de la comunicación, ¿no? También me invitará a esto. Ahora me invitará a esto. Ahora me invitará a otro lado, y ahora me invitaron esa parte de la programación, me devuelve perfectamente, yo le he incluido en el plástico, una fotografía en la historia de la tecnología, y me invitaron de aquí, que tenía que explicar cómo pedir un motrito a un espacio, en una propia historia. Y eso es lo que yo le he incluido en la historia. Y yo sabía que tenía que explicar cómo pedir un motrito a un espacio, y luego ya la que me introducirla, y la que me introducirla, y la que me introducirla. Estaban contándome con lo que hice, como he visto en las inscripciones, y con el principal, el gráfico, para sistematizar el proceso, y luego tener traducirla a la pantalla. Con el código, este gasto de lenguaje natural, y a la parte de código, hay un salto un poco grande, porque básicamente hay rujitos, y presiones de código, pero cuando estamos hablando de automatización de procesos, es muchísima más reducida esta brecha, y por tanto le dan un ciclo más fácil. Por ejemplo, este diseñó un diagrama, de cómo funciona un sistema de tipe, y una nueva empresa. Pasamos de una documentación, al gráfico, y a un diagrama que hemos visto, la aplicación de procesos, que es muy fácil, es como muy directa. La aplicación, cuando yo hice las primeras formaciones, grababa todo tipo. En el diagrama, en el diagrama que yo ofrecía, siempre decía, que la curva principal del diagrama era muy técnica, era muy técnica. Y en el diagrama que yo ofrecía, lo ofrecí, me refiré escribiendo, hasta que, un tiempo de código, y yo estoy enseñando, en el diagrama, no puedo decir que la función, que es la función, que es la función, que es la función. Y me empezó a reflexionar, porque, me di cuenta que era, porque me estabas habitando, todo está aquí. Me estabas habitando la parte, y vamos a pensar, qué es lo que debemos hacer, vamos a determinar, lo que debemos hacer, vamos a aplicar, lo que debemos hacer, vamos a aplicar, lo que debemos hacer, invertir, todo el tiempo del mundo, en esta parte, y sólo ahí, cuando ya lo tengamos claro, vamos a pensar, qué es lo que debemos hacer, y cómo lo debemos hacer. Ahí es cuando la curva de aprendizaje, es mucho más fácil, yo te pudo poner, delante, todo el catálogo de aprendizaje, que viene la función del bricolaje, y, 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 , crear fotografías para contar libres de infiones y compromiso. Hay que ir a esta forma. Y esto es cuando se le ha dado la capacidad de contratar desde el final. Y no recuerdo la herramienta. Y ahí ya viene a ser de una manera en la que nosotros creamos posibilidades utilizadas para resolver las situaciones. Y ahora justo lo que está ya presentado. Por eso me expresan el que está pasando en la vida y las personas de procesos materiales. Porque no sé si lo veis, pero hay un montón de procesos que quizás el que tiene el principio. Y todavía hay que ser un índice y el siguiente. Bueno, volvemos a la restricción del principio. Pues no quizás nos tarea en el principio. Y cuando lo estamos implementando, lo que estamos haciendo es una gran restricción y progreso en el principio. Y vamos a intentar ver cómo utilizarlo. Este ejemplo no es mío. Y cuando me veía que no me había que hablar de y me había que hablar de otra persona, me veo que otra persona. Este caso, el WordPress además, que es un vídeo o no, estuve hablando de él y me lo he hecho en el vídeo. Y me he hecho en el vídeo. Y me he hecho en el vídeo. Y me he hecho en el vídeo. Es la automatización que me hizo en una herramienta que me hizo. Y me he hecho en el vídeo. El primer empacador era... Se estudia el alfibio de vídeo. Una vez que me subía el vídeo a vídeo, me he decidido el pequeño. Se procesaba el fontio, se le escaneaba el vídeo. Se estudia como una clase, con una forma de vergos. Que relacionaba la información en el web. Que se utilizaba en cierto curso. Se utilizaba la línea en el el del del 3. y en mi neto que estaban apuntando, pues en esa cosa que uno de ellos se utilizaba un día y me preguntaba, oye, que es un cuadradito de un cuadradito de un cuadradito. Esto, lastimado, es decir, la misma división. Y sí, hacía su mejor. Quieres no cumplir, un título que yo decía, y un título que estáis sabiendo. Y eso es lo que yo decía, porque alguien, que yo lo que yo marqué, era el castigo. Y el tema es, y también en la descripción. En fin, esta automatización, yo como hoy, yo la dije, y mi fecha está aquí. Son todas las características distintas. Por todas las líneas, mucho más simplificadas y, sobre todo, mucho la definición. Fácilmente imposible, luego la definición. El cliente, el diseño, el cliente, vamos a leer, vamos a Google, vamos a Google, y, por ejemplo, el email y puedan utilizar el proceso de tu oficio. Y, es mucho más sencillo coger el primer escenario que ha valido, que es simplemente, busca los libros en línea y se los mando a otro automático que no tiene. La segunda, coge la información que viene en tu sitio, con cierta estructura que es como un animal en el proceso, y la publica en los juegos de Wordpress en la aplicación. Y, por ejemplo, la solución, la disciplina, en el email, que es el cliente. A lo mejor, si el vídeo se sube a Google Drive, lo puede utilizar. Y el tercero, de nuevo, alguien ha visto a una automatización, le da a los datos de cierto vídeo y le dice, busque a todos los miembros que van a invertir, coge la información y manda el vídeo. Y mucho más efectivo, aunque quizás los procesos estén más largos, los que no quieren comunicar, los que no quieren. Y, a lo mejor, las tomas, por ejemplo, en email, por ejemplo, en la aplicación, para certificar muchísimo, para que la aplicación de la aplicación, ya para la aplicación, pero que otras, en la aplicación, prácticamente no hay que hacer clic. Entonces, de nuevo, ahí está un poco más ahí, si podéis, ya de manera general, ya podéis ver que los otros tienen que entrar en nuestro cliente, los que tenemos que estar ahí. Ya no solo ahorro el tiempo del cliente, sino que el tiempo bueno es que nos está. Y vamos a hacer el cuarto, el principio, y tiene que la mayoría de los que están ahí. Y tenemos el cuarto principio de la programación orientada a objetos, poliagnostizos. Viene a hacer que vamos a utilizar, trabajar, organizar, organizar, todos los distintos objetos y de manera específica. Vamos a utilizar, aplicar la aplicación que usábamos antes, para utilizar en un par común y en un par común. O sea, aproximadamente diferentes, de una variedad, más o menos. Vamos a utilizar. Un ejemplo clásico, donde empezamos a hacer un dispositivo, pero primero que tenemos que utilizar el contenido. Vamos a hacer una cosa típica, donde estamos empezando a organizar procesos, con el cliente y de tal que nos va a realizar la inclusión de los contenidos. Vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Un clic. Un clic. Vamos a utilizar. Generamos el publicist, un clic. Lo retrocedemos, hacemos ciertas cosas, aplicamos la plana. Publicamos en Twitter, y igual vamos a utilizar cuando se ha publicado este clic. Bueno. Este ahora lo quiero hacer con esto. Es decir, que ya no es igual a que no se ha publicado este clic. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Es como la actualización, la actualización del Facebook, y ahora vamos a utilizar. Es que ahora queremos decir que, que ya no se ha publicado este clic. Es que ahora, por ejemplo, diría que yo he decidido. He cambiado el clic, lo que dije, que ya no está muy buenísimo, que no hay un montón de análisis, que no hay que conocerlos en la acción. Luego de la edad. Al día de hoy, 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 al día de hoy. Y yo me pongo a pensar, aplicando este principio de cualquiera mismo, muy忙o con materia de inglés, en una publicación, en una aplicación, 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 en una aplicación o en una aplicación, en una aplicación, que tiene un problema con Belo Engineering. que no hay que estudiar los productos, es decir, hay lo que sea que hay que estudiar y que hay que estudiar lo que hay que estudiar. Es decir, que si no hay que hacer esto, a lo mejor más si te dice, a lo que es que. Lo utilizamos todo, lo instalamos todo a otro y a lo que es común. Aquí, si os dais cuenta, hemos hecho el principio de operar, para estudiar más íntimos estas alternativas que estas. Pero, pensamos en nuestro video de mañana, que es muy divertido y muy bonito. No, pensamos en nuestro video de mañana. Esto va a ser muy fácil. Vamos a hacer el contenido. Con el canal de clases mínimas, el que vamos a publicar. Y ahí lo vamos a publicar en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y en Máginas. Y lo vamos a grabar con el canal de clases mínimas. Al mejor en el proceso, en el que vimos, necesitamos cosas diferentes. Y ahí lo vamos a grabar con el canal de clases mínimas. Y aquí vamos a grabar con la Cusina de Máginas. Esta mañana, cada vez que ya hay que estudiar el guaje, tiene sus películas. Y, a lo mejor, no nos sirve todo el mismo. Pero, ¿qué vamos a poder buscar en estos momentos? Y si te lo simplificamos, pues, lo que es eso, como abrir a alguien su equipo. Y, a lo mejor, no nos sirve. Y, a lo mejor, en este punto, yo creo que sería una gran idea. Confría lo de ellos. Y, a lo mejor de nosotros. En final, la alternación nos permite arreglar y simplificar esas tareas que no son eficientes, de nuestro día a día, y aplicar distintos distintos sitios, hay que tener un día bastante interesante en la comunidad, que podría tener sentido con la forma de satisfacción. Yo he llamado a otra institución a la Universidad de Madrid, que es el área de edificios. Junto, creo que ya estoy haciendo una gran exposición a principios de la Universidad de Madrid, como la filosofía de la automatización, por el de la automatización. Mejora la adaptabilidad. Es mucho más fácil, es decir, es esa automatización, es ese proceso, habilitando este tipo de normas, que hay que tener en general, que hay que tener en general, que hay que tener en general. Entonces, este sistema, que todavía hay que tener en general, cuando se ve a que son también, porque el libro que Dios me llamaba, se quedó el mando de instituciones. Se quedó la competencia, y ahora le pasa con las comunidades, que son las historias de la vida, que es más que las cifras de la vida dentro de la vida, hacia allá y hacia allá. Y por el momento de que Dios, se acabó el auditorio. Si empezamos a abranjar esa parte de implementar, que en el día de hoy se ha planteado hablar de cómo emitimos los procesos, va a mejorar el margen difícil, por lo mismo. En el centro de automatización de inspirantes que hemos visto, es decir, si tenemos una automatización de hidrograma de 87 kilómetros, que están fallando y falla y procesos, que vamos a tener que vivir en el día de hoy, la intel tiene que ser falla. Aplicando técnicas de este skill, aunque salgamos más en implementar, vamos a ver dónde está el problema, lo vamos a hacer con la pantalla. Sabemos que no vamos a ver la presentadora, pero el problema en una casa. Yo creo que se ha utilizado el principio de la primera, 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 la primera. Vamos a mejorar la previsibilidad, por lo mismo que es igual. Vamos a ver. Lo que dice que lo digo yo, el cuadro, para los clientes. Al final... ... 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 que siempre nos ha vuelto a vivir activamente en la pandemia y en un aniversario de los artistas.com, pero en las semanas no ha habido, y van a actuar en esta línea, yo pensé propuestas como hoy, solo con tu oposición de los paráquitos, pero es un poquito más difícil. Y además, 100% completado, ahora sí, muchas gracias y muchas gracias. Gracias por ver el video. Seguimos con el video, ¡sí! 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 ¡Se hagan a callte este video! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.